Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la jornada 11 del torneo clausura Liga MX 2024, Juárez se enfrentará a Toluca Los bravos guían a este encuentro tras perder 3-2 frente a Pachuca Mientras los diablos rojos vienen de vencer 2-1 ante Tigres Recordemos que en su último encuentro se llevó la victoria a Juárez por 2-4 Este juego está programado para el día viernes 8 de marzo a las 9 y 10 de la noche, hora de México Boca Juniors quiere llevarse una figura de Cruz Azul Resulta que según se dio a conocer en los últimos días, el equipo argentino estaría en búsqueda de Lorenzo Farabelli La buena noticia para Cruz Azul es que el mercado de fichajes en Argentina ya está cerrado Por lo que no habrá una salida ahora mismo No obstante, la gran preocupación está enfocada en lo que sucede a mitad de año Boca iría a la carga para intentar llevarse a Lorenzo en el próximo mercado Pero además, la máquina podría sacarle un gran provecho económico al futbolista argentino Quien arribó por 2.5 millones de dólares en enero de este mismo año Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video